Con todas ustedes, un candidato que piensa en su gente, es joven, capaz, y quiere hacer bien. Vos lo conoces, es su hijo de Cholila. Él es... Citi Video, Punta Rafa. Súmate a este cambio y con esfuerzo se hará realidad. Trabajando siempre para adelante, construyendo nuestro sueño de trabajo y paz social. Con Silvio y Mario, Cholila vuelve a creer. Se enciende la esperanza y se siente. Cholila somos todos y a Silvio lo pide la gente. Dale Silvio, dale, queremos avanzar y todos juntos, en la mano de Silvio llega el cambio, llega el cambio. Dale Silvio, dale, queremos avanzar y todos juntos, en la mano de Silvio y Mario Gobernador. Se viene el cambio que necesita Cholila. Vení, sumate, juntos podemos hacerlo. Silvio Budergan, intendente. Mario Das Neves, gobernador. Porque Chubut, somos todos.